Buenas tardes, así es, me encuentro en el barrio Santa Isabel de la Comuna 3 de Barranca Bermeja, precisamente porque ellos se sienten preocupados por la presencia de habitantes de calle en ese sector de Barranca Bermeja. Asegura la comunidad que han venido hurtando los cables de las luminarias y también varios elementos al interior de las viviendas. Escuchemos lo que nos dijo uno de los ciudadanos de este sector de Barranca Bermeja. Claro, los robos han sido continuos y estaban afectados. A mí me han robado en la casa también, pero cosas mínimas, pero de todas maneras sí me han robado. Pero últimamente ya son robos muy constantes. Por ejemplo, vuelvo a decir otra vez, se han robado la caja de la parabólica con el cableado, se robaron los cableados de las lámparas nuevas que puso el contratista hace poquito, se robaron la cámara, se robaron ahora el cableado de los reflectores, se robaron los cables telefónicos, eso no aguanta ya tanto, tanto robo. La comunidad no se explica por qué la electrificadora de Santander cortó los cables de esas alarmas que se han ubicado en los postes. Hoy solicitan a la entidad correspondiente que pueda brindar una respuesta. Lo que supo fue que la firma contratista que vino a revisar casa por casa recogió el cableado porque había consumo mínimo de energía con las cornetas que puso el contratista del municipio, pero eso es un consumo que lo está asumiendo la escuela de Santa Isabel, el Instituto Técnico Superior de Comercio CDE, y entonces nosotros tenemos la planta allá y lo está consumiendo el municipio para la energía. No sé por qué nos hicieron esa maldad de quitarnos el cableado. En este escenario deportivo, jóvenes, adultos y niños juegan cada noche. Hoy no lo pueden hacer porque los habitantes de calle hurtaron las luminarias y corren un riesgo. Pero esperan que las autoridades tomen carta en el asunto. Un habitante de calle se monta al tejado de una vivienda, roba todo lo que es cable telefónico, para vender el cobre que de ahí sustraen. Y pues la comunidad se ha venido afectando de todo eso, no solamente los cables telefónicos, sino todo lo que es las luminarias del polideportivo, todo lo que es alcantarillas también, rejillas, contadores de gas, todo eso, todos los habitantes en condición de calle nos han venido afectando de esa manera. Ante esta situación se espera una respuesta por parte de las autoridades para que puedan brindar seguridad sobre este barrio, y también una respuesta por parte de la rectificadora de Santander. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias.